Intro Hola que tal todos los chicos y chicas gamers de youtube Bienvenidos sean a un nuevo video en el canal Y bueno amigos en este video vamos a darle un vistazo al skin glow Y al emblema que dieron el día de ayer por ver la transmisión Así que vamos a personalización La verdad el emblema me gustó mucho Está muy sencillo pero está muy muy genial Y pues ya he jugado algunas partidas multijugador Y la mayoría ya lleva este emblema Aquí estamos viendo el skin fue el de la boonshot Y no está nada mal la verdad está muy básico Pero pues el color este negro con azul está muy genial No lo he visto con enjambre no sé si cambia de color Así que vamos a checarlo para ver si cambia de color O solo está disponible para la CGO No, no, ya vimos que cambia de color Está muy genial Aquí vamos a dejarlo Y vamos a ver el emblema El emblema si me pareció muy muy chido Creo que debe estar aquí abajito Vamos a buscarlo de volada El emblema ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? Fue el regalo el emblema Supuestamente solo iban a dar el skin Pero por ser este en estas fechas de navidad Dieron el emblema de regalo el día de ayer Viendo la transmisión ¿Dónde está el emblema? No puede ser Por aquí estaba Bueno aquí está el emblema amigos Aquí ustedes lo están viendo Team Glow Está genial el emblema Así que vamos a dejarlo Y bueno Esto sería todo amigos Si ustedes no están suscritos al canal Que se suscriban Que compartan este video Y que dejen su mega like Y la verdad no sé Si vuelvan a dar el emblema Y el skin Pero de todos modos Ustedes estén atentos Ya saben que luego Los vuelven a dar Así que gente Nos vemos Hasta la próxima Bye Bye Gracias por ver el video.